Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Acá estamos en vivo una noche más y qué bueno que podamos reunirnos por este medio, como siempre lo decimos, la iglesia más viva que nunca. Y en estos tiempos, como ya vamos diciendo, ya vamos aproximadamente casi por los siete meses que estamos en procesos de pandemia. Lo bueno y lo importante de esto en Esperanza es que cada vez nos falta menos. Bueno, y esto dijimos el primer mes, pero con Esperanza cada vez estamos más achicando estos tiempos como para que nuevamente la iglesia, por una gran necesidad, no solamente por un sistema social, sino por la fraternización. Entendemos y agradecemos a Dios por los medios tecnológicos que podemos tener y fluir a través de la interconexión tecnológica, pero no hay nada más grato, más dulce, más delicioso que es habitar. El tema de habitar los hermanos juntos y en armonía en una comunión de comunidad santa para la cual fuimos llamados a estar, a demostrar a la sociedad como luz, de que estamos para brindar esa luz que Cristo Jesús nos dio en nuestras vidas. Y esto es lo importante. Saben que en esta noche no estamos solos, estamos con un compañero, amigo de la casa, ¿sí? Y es el pastor Dante Dorosu que nos está acompañando en esta hora. Nunca lo vi tan tímido, pero dentro de un rato en esta silla que usted está viendo acá, bueno, va a estar sentado conmigo y vamos a estar charlando un poco. Hay una palabra de Dios para nuestras vidas en esta tarde. Y qué bueno, porque vamos a hablar sobre la recompensa de buscar a Dios. Cómo se lo busca Dios, de qué manera. Hay formatos, hay un estereotipo diseñado y cuando a veces, muchas veces decimos, no, a Dios se lo puede buscar de muchas formas, de muchas maneras. Lo podemos buscar en la intimidad, lo podemos buscar en cualquier rincón, lo podemos, sí, está perfecto. Pero hay algo que cuando nosotros anhelamos tener algo de él y que justamente se llama sabiduría, ahí sí es donde Dios nos pone requisitos y condiciones. Un formato en la cual el mismo Dios da un diseño, pero un diseño para perfección, un diseño por lo cual nos llama para que alienarnos conforme a como él quiere para que el único beneficiado de todo esto justamente seamos aquellos que lo buscamos. Es una palabra, seguramente lo habrás escuchado en el Proverbios capítulo 2 y ya que tú tienes ahí Biblia, me interesaría muchísimo que puedas buscarlo, que me acompañes, sí, porque el buscarlo en él lo vamos a encontrar, sí, con varios, varias versiones que podemos buscar parte de este Proverbio capítulo 2. Así que mientras que tú buscas allí, yo te voy a pedir justamente que nos que nos acompañes y ya vamos a ir a estar presentando a nuestro invitado, sí, para que se pueda acercar a la mesa. Mire, acá hay un lujo, café con leche, media lunas calentitas y bueno, cada vez que nos vamos perfeccionando mejor, no cualquiera tiene estos privilegios así y qué bueno, ¿no? Porque es acá donde empezamos a descubrir la activación de la iglesia, ¿sí? Esta activación de la iglesia hemos predicado y en simultáneo mucha gente, esto es lo maravilloso. En otras oportunidades diríamos qué competencia que hay a la hora de la predicación, al contrario, a mí me pone feliz que la iglesia evangélica haya copado los medios para que se pueda difundir la palabra de Dios en muchas, de muchas formas, de muchas maneras para que realmente de una u otra forma el Dios de la perfección empiece a perfeccionar a nuestras vidas. Así que, qué bueno esto. Así que, yo estoy buscando un poquito mío, un poquito mejor otra versión, porque vamos a leer La Reina Valera 1960, pero seguramente hay otros que están utilizando la NBI, la NTB, la PDT, bueno, hay muchas versiones con una versión un poquito más popular que nos van a ayudar a poder entender lo contemporáneo, o con, mejor dicho, el lenguaje, ¿sí? O la jerga de lo que utilizamos hoy nosotros, sino tanto en un formato medieval como es La Reina Valera, ¿no? Pero sin más detalles, ¿eh? Le presento con nosotros, ya toma este lugar, ¿sí? El pastor Dante Dorosú. Y qué bueno, compañero, gracias por estar. Somos los dos un poquito ancho, entonces no entramos a la pantalla. Así vamos a estar así, pero bueno, ¿eh? Bien. Viste, bueno, un gusto. Gracias, pastor Alfredo. Y bueno, aprovecho a saludar a todos los que están conectados, hermanas, hermanos, amigos. Y la verdad que, como decía, la mesa es un lujo, pero lo más lindo de lo que vamos a disfrutar, no es de las medias lunas, sino del alimento que llena nuestra alma y nuestro espíritu. Y bueno, esa es la idea. Qué bueno, qué bueno, gracias. Y me dijo que no iba a hablar mucho, pero... Espero. Buenísimo. Sabés, vos estuviste viendo a José Luis Corbalán la semana pasada, salimos en 50 años, realmente esto es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo en detalle y como pueden ver, esto es muy casero, ¿sí? Esto no hay mucha, mucha preparación tecnológica en lo profesional. Le vamos a pedir al de la cámara 3 que, por favor, se corra un cachito para allá, así tenemos mejor perfil. Viste que cuando uno hacemos así, hacemos así, los tenemos. Bueno, acá enfócate al frente porque no tenemos mucha. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a vos, Iglesia, que hoy estás con nosotros, has apartado un tiempo para poder estar juntos, ¿sí? Poder estar juntos como lo estamos nosotros. Y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y que este momento sea tan especial, donde es tu presencia la que tome dominio, tome control. Y así como se puede percibir tu persona en este lugar, con tu omnisciencia, omnipresencia, alcances cada uno de estos hogares que se están conectando en esta noche y pueda realmente hacer tu obra maestra, el arte del espíritu, obrando en cada vida y obrando en cada corazón. Te damos gracias por este gran protagonismo que tú te haces presente, donde tú te llevas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que seguramente ya tienes allí tu Biblia. Permíteme, voy a correr un poco el café para este lado. Vamos a la palabra para acá. Y qué bueno, ¿sabés que se están conectando gente de Mendoza también? ¡Qué bueno! Y esto es importante. Recién acabo de compartirlo en mi Facebook para que lo puedan también compartir con otros. Tal cual, buenísimo. Y yo sé que después de este vivo esto gira y que sea de bendición para sus vidas. Así que vamos a leer. La Reina Valera 1960 en el capítulo 2 de Proverbios nos dice así. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento. Bien, esta palabra impactó. Ya hace más de veintipico de años que estoy en el camino del Señor y cuando la escuché por primera vez fue algo que realmente impactó. Dado el detalle, dado a la forma, la forma tan personal del proverbista, del predicador, como así lo llama el libro. Y quién mejor que Salomón para dar un detalle, hijo mío. Ya no es lo mismo que te digan che, vení que te voy a decir algo. Hijo mío. Y ya cuando te habla un padre, que bueno, en mi situación prácticamente, yo un padre terrenal que no tuve, busqué representatividad paternal por muchos lugares y no lo pude encontrar. Pero cuando en mi adolescencia me dijeron, no solamente Dios es Dios, Dios es Padre. Me fue muy difícil maniobrar por esa faceta de Dios, por ese perfil de Dios. similar a Dios de esa manera. Tal cual. Entonces lo buscaba como Dios, pero no como Padre. ¿Por qué? Porque justamente no tenía ese costado por el cual existía un gran vacío. Ahora, cuando uno empieza a tomarlo a Dios con esos perfiles que él mismo quiere que lo llamen como Padre, fue la locura del pueblo de Israel cuando Jesús levantaba los ojos hacia él y decía, mi Padre. Para ellos era ilógico que él le hable a Jehová a Dios de esa forma, ¿no? Como un Padre. De hecho, cuando encontramos en San Mateo 6 la oración modelo, Jesús le dice, ustedes tienen que reconocerlo a Dios como Padre y por eso háblenle así. Yo creo que una de las cosas que nosotros los seres humanos a diario tenemos, digamos, la dicotomía o la lucha es porque hemos tenido, como en tu caso personal, la desdibujada o la triste experiencia de no tener a lo mejor el modelo de Padre. También el modelo de Padre que hoy la sociedad conoce es un modelo bastante alterado. Entonces, poder inclusive acreditarse el derecho de poder tener una vida digna delante de un Padre así, hasta también eso es otro problema. Entonces, por eso la mejor manera es el molde. Nosotros creo que una de las cosas que tenemos que aprender, la iglesia, los cristianos, es reconocer que hay un modelo, un molde de donde de allí fluyen todas las cosas. Y es lo que decía Salomón. Empieza diciendo, hijo mío, si haces tuyas mis palabras, en aquella versión, eso es la señal de que tengo buena vista. Bien, claro. La otra versión que justamente esta es la NBI, la nueva versión internacional. En la 1960 hablábamos si recibieres, y no es lo mismo recibir que la hagas propia. Que la hagas propia. Bueno, pero si la recibes es porque tienes también el deseo de apropiarte, supongo. Bien. Pero no quiero ir muy lejos, sino que lo que quiero decir, si haces tuya, como dice la versión de la NBI, mis palabras y las atesoras y atesoras mis mandamientos, consejos, Entonces, la Biblia garantiza una vida relacional. No solamente de éxito, porque fíjate, Pastor, que en estos tiempos de pandemia se ha puesto en evidencia la orfandad de muchas personas que solamente tenían a Dios como el Dios para poder, al estilo lámpara de Aladino, conforme a su situación. Exacto. Y no esa vida relacional paterna. Recién hace unos cinco minutos, antes de salir la transmisión, sonó el teléfono, mi teléfono. ¿Quién llamaba? Y dije, perdona, Pastor, ¿quién era? Mi hijo. Claro. Dije, pa, ¿dónde estás? Está lloviendo, porque está por llover ahora. ¿Dónde estás? Bueno, y uno al hijo lo atiende. Cuando hay una relación de padre-hijo y de hijo a padre, entonces uno tiene el sentido de pertenencia a tal nivel de que los mandamientos no son los que no son gravosos, sino que son algo natural. Y cuando son natural, es la esencia de la vida. Y se percibe algo tan lindo cuando hay esa relación. Se percibe esa fluidez filial, donde nos permite una conexión, como nos pasa con nuestros hijos, o quizás a vos que estás ahí en tu casa, lo mismo. Una mirada dice mil palabras, un gesto, algo que realmente te interconecta porque sabés que hay un propósito, hay una intención. Y seguramente esta carta, mirá, fue escrita hace 3.500 años atrás. Es realmente algo que trasciende. Y al trascender es de padre a hijo, de hijo a abuelo a nieto. Y la Biblia te habla de cuarta generación y habla de una cadena en la cual cuando Cristo toma las riendas empieza a desencadenarse algo tan fluido de bendición. Ahora, el segundo versículo de esto, fíjate lo que dice. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin clinares tu corazón a la prudencia. Hay dos adjetivos principales que lo toma como si fuese un verbo, ¿sí? De hacer estar atento tu oído y por otra forma, inclinación. Te habla de inclinar. Vos sabés que es penduloso a la hora de tomar decisiones la inclinación de nuestro corazón. Y cuánto más cuando son adolescentes, son chicos, siempre buscan representantes, ídolos. Por eso a Dios lo terminan utilizando justamente como el genio de la lámpara. Lo frotan para conforme a la situación, como vos decías. Y qué mejor que un padre, un hombre experimentado, alguien que ya un poco vivió un poco esto de la vida, decirle, hijo, pará, te estoy diciendo porque yo sé lo que te va a suceder. Y qué bueno este perfil, así como entra la palabra. Que Dios te hable en esta noche y te diga antes de que cometas un error, antes de que tomes una decisión, antes de que vos mismo te vuelvas a romper la cabeza contra el muro de la realidad, espera. Y te dice de esta manera, si haces estar atento tu oído, quiere decir detenete, esperá, aguardá. Es tiempo de que te calles y que puedas escuchar. Porque hay algo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Agregaría oír. Oír. Más que escuchar, porque hay muchos que escuchan. Ahí está, gracias por la corrección. Sin tu oído inclinar es hacia la sabiduría. En otro proverbio dice, cuando encuentres esa sabiduría, no la sueltes. Puedo hacer una pregunta, como si fuera alguno de los que está escuchando hoy. ¿A qué le podemos llamar sabiduría? Porque para algunos, la sabiduría es casi, digamos, el paralelo del conocimiento. Claro. El saber mucho, el conocer mucho. Claro. Pero, pero no. Pero no. ¿Qué es lo que quiso decir Salomón cuando dijo, o mejor dicho, Dios, a través de Salomón? Si inclinas, inclinar tiene que ver con que estás dejando que tu corazón se vaya ahí. Estás diciendo, esto, voy a usar algún ejemplo, pero que no se malinterprete. Pero, a veces en la jerga de la calle dicen, mira, ese está inclinado hacia. Hacia él. Está inclinado así. Y nosotros, los que venimos de épocas pasadas, cuando había alguien que tenía alguna actitud para nosotros, en esa época sospechosa, decía, este está inclinado a. Entonces, quiere decir que es donde se siente absorbido, o donde se siente atraído, o donde quiere llegar. Entonces, está hablando de un corazón hacia allá, y también dice, inclinado, que tiene que ver con una incesante búsqueda, o un deseo profundo, apasionado. Pero, ¿a qué? Claro. A la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Muy diferente a lo que es la ciencia y la inteligencia. O en esta está la gran confusión, muchas veces, ¿sí? De decir, sabiduría es saber que es muy inteligente, y no es así. Claro, exacto. Sabiduría es algo donde vos hayas recaudado, como en un formato de vida te sucedió algo, y de eso tuviste un aprendizaje. Porque todos los obstáculos que se te presenta en la vida, Dios los utiliza para que vos tengas una preparación en la vida, y puedas disfrutarla. Cuando vos absorbés el aprendizaje de lo sucedido, se transforma en sabiduría. Ahora, el mismo Salomón lo declara así. Si has aprendido la prueba, te conviertes en sabio. Y si has rechazado la prueba, te conviertes en necio. Rodéate de sabios y te convertirás en sabio. Rodéate de necio y serás quebrantado, dice Salomón. Ahí le podemos también preguntar a lo que quiso decir Santiago, creo que en el capítulo 1 o 2, verso 25. Claro, si alguno necesita sabiduría. ¿Y a qué sabiduría se refiere? También la palabra habla de que el principio de la sabiduría es, no el conocimiento, sino el temor hacia Dios. Claro. El temor, no estamos hablando del temor del miedo, sino el temor reverencial de que el buscar la voluntad de Dios, y caminar en ella, y en abrazar su verdad, el margen de error baja a cero. Claro. Entonces, vas a tener una vida agradable a Dios y benévola para vos. Y el margen de aprendizaje es elevado. Porque, ¿qué es lo que nosotros contamos a medida que pasan los años? Lo aprendido, lo que ha superado ciertos errores. Y obviamente que con humildad, cuando vos contás el error, lo contás desde una perspectiva humilde, diciendo, yo sé que ese camino nunca no conviene. Te lo digo por experiencia. Ahí está, es la experiencia la sabiduría. Y fíjate lo que dice, si inclinar es a la inteligencia, porque el verso 3 te habla de una inclinación nuevamente. Pero la inteligencia, recién dijimos que no es lo mismo que la sabiduría. Entonces, la inteligencia, ¿qué es? Preparación, disciplina, convertibilidad de tus hábitos, esfuerzo, y le podemos poner, pero muchísimos adjetivos más. Conocimiento intelectual. Tal cual. Entonces, me acuerdo antes, mirá, y esto es muy chistoso un poco, me acuerdo que antes cuando te pedían subir a las plataformas, te decían, bueno, voy a compartir una palabra. Y siempre son las mismas esas hermanas de batalla, de oración. Y te decís, ya que estoy, voy a adorar a Dios con una canción. Amén. Y ya te comprometí. Ya el coordinador ya estaba, la tenía que dejar que cante. Ay, cuando cantaba. Y cuando cantaba, los ángeles se callaban de verdad porque era insoportable el canto a veces. Porque ciertas voces que vos decís, ¿por qué no se preparó antes? ¿Por qué no afinó un poquito el garguero como para decir, bueno, a ver, perfilaro para un sol, un mi, un re? A ver, ¿qué pasaba? Faltaba, faltaba preparación. A eso se refiere de inclinar hacia la inteligencia. La inteligencia te va a llevar a un ritmo que cuando lo tengas que presentarte, el mismo ritmo de esfuerzo te haya llevado a que no te avergüences, a que no cometas errores, a que no te gastas billes tus pasos para cometer un error y luego frustrarte. Porque el enemigo lo primero que hace es eso. Viene a frustrarte, viene a comerte el oído, viene a decirte, a mostrarte más el error que la virtud. Claro, claro. Creo que en estos tiempos la sabiduría es como un tesoro, pero lamentablemente no he encontrado. Me preocupa mucho, y perdón que por ahí saltamos, por ahí nos llevamos un orden, pero como dijiste que era conversación, hacemos una mesa amplia con los que están conectados. La sabiduría en estos tiempos, y estamos todavía en época de pandemia, en cuarentena eterna, casi siete meses dijimos al principio, está poniendo en evidencia el que tiene sabiduría y sabe cómo proceder en este tiempo. Porque, como dijimos hace un rato, que la gente que carece de sabiduría es la que lentamente empieza a desentenderse de ciertos mandamientos, llamémosle mandamientos de la palabra de Dios. Ejemplo, la oración, el estar conectado con el cuerpo de Cristo y no tener una vida autónoma y una vida desprendida del cuerpo. Hay mucha gente que esta cuarentena eterna le demostró la carente necesidad, o no, estoy confundiendo, digamos, está muy evidente la falta de sabiduría y que están cayendo en el error del conformismo y de que no necesitan determinadas cosas que aconseja la Biblia. Y para los tiempos difíciles, una de las cosas que hace que la persona no decline, no baje los brazos, es la sabiduría en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que a nosotros nos enseña cómo debemos proceder, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos críticos. ¿Qué puso en evidencia el Señor cuando fue tentado por el mismo diablo? Cuando terminó el ayuno. Vino y lo tentó en el peor momento. No vino el primer día del ayuno a tentarlo, en el día número 40. Y ahí fue donde el Señor en sabiduría le respondió. Entonces, en estos días vemos que hay mucha gente que necesita volver a la palabra, volver a estar conectado con el Señor, porque es el principio de la sabiduría, el temor de Dios, y eso lo va a hacer fortalecido y victorioso en la vida. Y estar ensamblado en el cuerpo, en el ministerio, en el grupo que te toca estar, como vos bien decías, hay llaneros solitarios en este tiempo, es donde la iglesia más unida tiene que estar. Lo hablábamos con unos hermanos mientras construíamos ayer en la iglesia, porque estamos haciendo una ampliación de una cocina muy grande, y gracias al Señor, con el esfuerzo de muchos y las donaciones de otros, logramos hacer la gran mudanza en ese lugar. Y pensábamos que vinieron discípulos y le dijeron a Jesús, Maestro, por allá hay algunos que están predicando, y encima en tu nombre. Jesús se le hizo bien clara, el que conmigo nos junta, desparrama. ¿Y qué quiso decirle con eso? Que justamente hay veces que lo tenés que dejar al otro que quiere manejarse solo, pero a la larga es imprudente. Y acá lo que la Biblia te está hablando es justamente que vayas a la prudencia de eres tu voz, que te inclines, que clames a la inteligencia. Algo que vos muchas veces pensás, bueno, pero me manejo porque soy dotado, porque tengo las posibilidades, porque tengo los recursos, pero hay un ministerio que te avala, hay alguien que te acompaña, hay un pastor que te ora y vela por tu vida para que hagas lo que estás haciendo. En esto entra ese cuadro también, ¿no? De ser prudente, de saber que todos pueden predicar, sí, pero adecuarse. Y no es lo mismo cuando vos lo haces solo, o lo querés hacer a tu forma, a tu manera, dado que hay ciertos diseños de parte de Dios para que se logren justamente estas cosas. Y vos hablabas de buscarlo como la plata, buscarlo como los tesoros. Y sabes que lo primero que se nos viene a la mente son esa gente que trabajó de exploración, que trabajó de minería. Bueno, en Mendoza se ve mucho la explotación minera. Ahora, ¿cuál es el requisito del minero para ir detrás de la búsqueda de una piedra preciosa? ¿El sacrificio? El sacrificio, la entrega. La entrega de vida. Dejar familia, dejar tiempo, ¿no? Totalmente. Él va solamente mirando hacia el objetivo. Y no, no, o sea, tampoco se detienen los obstáculos. Ahí está. El minero, por decirlo así, ve su objetivo y sabe que él tiene que llegar a una meta. Y él está preparado mentalmente, anímicamente, y aún físicamente también, pero en este caso y se dota de todo lo necesario para poder llegar. ¿Por qué? Porque él tiene que encontrar el objetivo, la plata, el oro, lo que sea. Si lo, si dice lo escudriñar, y sabe que la palabra escudriñar es mucho más que sacrificio. Escudriñar es tiempo, inversión, es dedicación pura. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta para los que están detrás de la pantalla. ¿Hay búsqueda como estás buscando esto? Que es el dinero todos los días. ¿Lo estás buscando a Dios de esa forma? ¿Lo estás buscando a Dios a niveles de decir, wow, he empezado a escudriñarlo al Señor? Pero escudriñar la palabra, a meterme profundo en dimensiones que antes eran desconocidas para mí. Porque si realmente estás del otro lado escuchando esto, y hay posibilidades, recordá muy bien, se termina esta pandemia. Vos decís, bueno, la única cuarentena más larga que existió en el mundo es la de la Argentina. Y no sé hasta cuándo será. Supongamos que son siete u ocho meses lo que tenemos que vivir. En esos siete u ocho meses, cuando salgas de esta pandemia, ¿podrás decir, lo he buscado al Señor como busqué el dinero para sobrevivir? ¿Podrás decir, me dediqué a escudriñarlo como nunca, ahora que tuve que quedarme en casa? Ahora que tenía más tiempo, ahora que tenía justificaciones en el trabajo, ahora que sé que no tengo que andar saliendo ni gastando plata en los shopping, a las que les gustan los shopping, digo, ¿no? Y cuánto más, me he dedicado a escudriñar. Y vos sabés que he escuchado excusas en este último tiempo, porque los institutos bíblicos siguen a nivel virtual, y hay gente que dice, no, yo no tengo capacidad. Y han dejado el instituto. Han dejado de estudiar, han dejado mucho ritmo, obviamente se dejó el ritmo de culto, se dejó el ritmo de las reuniones de damas, de caballeros, de jóvenes, de todo, y se empezó a hacer a nivel virtual. Entonces, a muchos, por no poder frotar la lámpara, que era el gran show del culto, donde alivianaban las conciencias en decir, yo ya cumplí con el Señor, ya fui al culto, ahora voy y hago mi vida. Pensaban que eso era escudriñar a Dios. Y eso no es. Estaba escuchando y me venía a la mente algo. En estos tiempos de pandemia, donde mucha gente fue limitada por el tema del trabajo para conseguir recursos, dinero, he visto cómo la gente, y se usa en los medios, cómo se reinventó. La palabra reinventó, ahora hay que incluirla. Ahora, ¿cuánta gente se reinventó espiritualmente? Ahí está. Está bueno. O sea, el tiempo que muchas veces dedicaba para cambiarse, para bañarse, para ir a tomar el colectivo, el tren acá en Buenos Aires, o donde sea, para ir hasta la reunión y el regreso, hoy ese tiempo lo tiene disponible para sí, en su casa. Y como dijiste recién, inclusive hasta muchos tienen la dicha de tener el pago quedándose en la casa. Y sin embargo, no se reinventaron espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se sienten inclinados. Porque no sienten la pasión y la necesidad de estar en contacto y en comunión con el Padre. O sea, yo recién me llamaba mi mamá cuando estábamos saliendo y le dejé el micrófono abierto para que se dé cuenta y quizás esté en Mendoza viendo ahora. Pero ella me llamaba. Yo daría lo que no tengo para ir a estar con mi mamá ahora. Tal cual. Quisiera estar con ella y abrazarla. Y bueno, mi padre se fue con el Señor hace muchos años. Pero cuando un corazón está inclinado sabiendo que estar en comunión con el Padre aprovechar el tiempo tener esa coinonía con él es sabiduría es provechoso es bueno es benigno entonces esa persona siempre sus prioridades van a hacer camino o sea, hacia la casa del Padre. Y cuando digo casa estoy hablando en todos los aspectos la oración, la lectura de la palabra el compartirla la palabra en tener un diálogo constante con el cuerpo de Cristo y no aislarse y voy a tocar un tema A ver Perdón que me meta Yo dije que iba a haber ¿Y si nos dejan a ver? No Que la pandemia o la cuarentena y el aislamiento de ir al lugar de adoración que es el templo, la iglesia, el salón no debe quitarme el derecho de ser un adorador inclusive en mis finanzas porque la sabiduría la sabiduría es saber Tocaste un tema Sí Que todo lo que nos están viendo va a empezar a disminuir No, no Yo creo que va a crecer ¿Por qué? Porque algunos se han desentendido de esa área Claro Te voy a contar una anécdota que pasó acá no muy lejos de acá Yo estoy en este momento en el comercio familiar que me toca en este momento estar involucrado y por ende tenemos que a muchos clientes llevarle los pedidos que hacen y esto pasó acá no muchas cuadras de acá una anécdota que no sé si te la habré contado Los clientes están tan obsesionados algunos con el tema del virus que abren el garage de la casa se retiran de ahí y dicen ponga la bolsa ahí o el cajón la caja póngala ahí por favor y entonces yo me tengo que retirar vienen un cierto digamos mostrador le tengo que dejar el ticket vienen mira deja el dinero ahí y se retiran y yo después tengo que venir con un perro que le tira la comida ir y recoger el dinero del pago entonces yo un día le dije a este cliente digo si usted esa actitud de tener tanta ¿cómo se dice? asepsia con respecto al virus el peligro si usted eso lo utilizaría para que todo lo maligno lo pecaminoso lo que lo aleja de Dios lo que le impida a usted tener una vida espiritual solvente segura y fuerte usar el mismo mecanismo usted sería un genio entonces la gente hace cosas por lo material que luego no lo hace por lo espiritual entonces toque el tema del dinero porque en estos meses de pandemia o meses de cuarentena hay gente que no ha diezmado hay gente que no ha ofrendado no ha apoyado en nada en la obra del Señor y también es poco sabio pretender la cobertura de Dios la bendición de Dios o la salida de un montón de cosas cuando la la sabiduría es hacerle caso a esto tal cual es porque mira si vamos a la palabra y vos tenés la palabra ahí juntamente conmigo hay un espacio muy corto entre el verso 5 y el verso 6 y justamente todos estos requisitos que un padre habla como a hijo te lo dice para que finalice en el verso 5 de esta manera si haces eso o si si lo haces lo logras entenderás dice el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios en tu vida y lograr eso que es impagable invaluable que no tiene valor que el capitalismo mundial jamás pudo sobrepasar las maravillas que Dios puede hacerte en tu vida te vas a dar cuenta de algo que cuando Dios recompensa recompensa para bien cuando Dios empieza a favorecerte te convertís justamente en un favorecido ahora aplicar sabiduría en qué aplicar sabiduría en actitudes aplicar sabiduría en compromisos diezmos ofrenda y quiero decirte algo hace cuánto que no ofrenda sin hablar del que está enojado porque el que se enoja es el primero que deja de de generar o aportar y esto lo vemos no le no 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 le cambia los pañales al capricho que él tiene es lo primero que te lo hace ver y obviamente hablando como entre pastores que tenemos que llevar cierta administración también es como que su cierto recelo su bronca te la hace ver como que no aporta y lo que menos sabe que no te lo hace a vos pastor se lo está haciendo a Dios entonces esto es lo que tenemos que empezar a aprender aprender como iglesia aprender que realmente la prudencia aprender como decía allí la palabra inclinaciones hacia la sabiduría a la inteligencia a la prudencia te llevará netamente hacia que entiendas que el favor de Dios es un temor reverente y cuando vos tienes ese temor reverente recién ahí puedes pasar a el verso 6 porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia sabes que en el libro de Pedro en primera de Pedro capítulo 2 en el verso 2 te habla que si vos como un niño que estás mamando deseas la leche pero no adulterada te dice si de esa forma viste el nene como grita viste el bebé como grita ay como grita cuando tiene hambre si así vos lo buscares a Dios si así hoy en estos tiempos lo buscásemos a Dios Dante y no adulterada tiene que ver no licuada no rebajada y a veces rebajamos la palabra ahí está la rebajamos adaptándola a nuestro criterio a la relatividad y entonces bueno si total Dios conoce si total Dios a ver no se va a enojar por esto y sin embargo no es que Dios se enoje la falta de sabiduría es creer que yo puedo manejar digamos el vínculo con Dios a mi criterio a mi manera y no es así el otro día estaba dando clases y uno de Tucumán me dijo me dijo esto que me hizo resonar en la mente y seguramente vos que estás dedicado a los vinos a todos los productos regionales que sabes bien sobre las posiciones me dijo esto y escucho porque te va a sonar también algo así está tan diluido el evangelio que si fuese veneno no mata a nadie wow y me quedé así como muy bueno claro está tan diluido esto está tan adulterado está tan sustancialmente que no tenga ese contenido de extracto tan fuerte que realmente no impacta y sabes por donde viene el impacto por tu corazón por mi corazón por mi actitud por tu actitud por como caminamos yo creo algo muchos y por ahí en eso puedo llegar a dar cierta razón en otro aspecto no muchos dicen bueno lo que pasa que los que instruyen o los que los que predican o los líderes son los culpables de este veneno que no mata a nadie claro o del evangelio adulterado como dice el apóstol Pedro pero también acá la biblia me está enseñando a mí que yo individuo yo hijo debo bucear de tal manera y buscar la intimidad y la comunión la inteligencia más bien la sabiduría de parte de Dios sin digamos tener el riesgo de que me sea algo nocivo si me enseña algo malo Alfredo ¿por qué? porque la sabiduría yo la podría llegar a ligar o fusionar con revelación y discernimiento entonces cuando una persona que tiene este peso espiritual está bien ligada con el Espíritu Santo la palabra y y y y tiene buen olfato espiritual enseguida va a detectar si Alfredo está predicando un evangelio adulterado o no entonces la precariedad espiritual una vida superficial que la gente va muchas veces a la iglesia solo para que le oren o solo para que le escuchen su problema y a ver si puede y a ver si puede llevarse una solución mágica su queja avanza su queja avanza le iba a decir entonces ¿qué pasa? eso no le da la la fortaleza la estabilidad y no es porque digan bueno ustedes lo que pasa es que no tienen problemas yo sí estoy a veces estamos con tantos o más problemas que un montón de gente ahora yo aprendí algo en lo particular que yo no dependo de nadie dependo de Dios y donde de donde viene la sabiduría de donde viene el conocimiento de donde viene lo que es la estabilidad el recurso divino para que yo me mantenga frente a cualquier adversidad o desafío es ligado a la sabiduría que es la búsqueda de Dios entonces la gente se ha yo hablando perdón que te robo más tiempo pero hablando con un pastor días atrás me decía que estaba muy preocupado porque prácticamente el edificio que estaban rentando alquilando lo tuvieron que devolver o sea en otra palabra se cerró el templo porque era alquilado no lo podía mantener y siete meses sin ofrenda sin diemos entonces y resulta que tenía una congregación medianamente estable grande pero con gente infantil con gente que solo venía como se suele decir en criollo por los panes y los peces sin embargo ahora que no está el pastor el domingo físicamente o ahí teniéndolos las personas rodeadas en un culto se dieron cuenta o se dio cuenta el pastor que las ovejas no están respondiendo entonces muchos de ellos retrocedieron muchos dejaron de depender al cuerpo de Cristo otros terminaron enfermándose y todo eso obedece a una vida superficial y no una vida de revelación yo seré un hijo de Dios en Morón en la China en Mendoza en donde me toque ir y nadie me puede llegar a confundir y digo esto como último hoy las redes sociales lo dijiste está lleno de predicadores lleno de iglesias con la bendición de usar la tecnología y también tenemos hombres famosos conocidos por la televisión y por otros lugares pero los que tenemos la bendición de tener el discernimiento nos damos cuenta si realmente el evangelio que predica está o no está adulterado antes cuando estábamos a modo iglesia a modo iglesia templo podíamos llegar a decir cuando había un problema sobre chusmerío sobre pelea pleito disensión la palabra de primera de corintios 3 o corintios no les puedo hablar como espirituales sino como a niños no les puedo dar los manjares sino leche espiritual ¿por qué? porque entre ustedes hay envidia contiendas disoluciones ¿qué pasó? ¿podemos refutar esa palabra? ¿podemos decir? porque el ámbito de coinonía como hablás de iglesia se tiene que ver en la virtualidad hoy que tenemos estos teléfonos y esta tecnología de los medios de comunicación es donde menos comunicación tenemos ¿te diste cuenta? hago una meto la cuchara a ver doy testimonio de que el pastor Graciano es un siervo de Dios de buenas raíces con buen conocimiento de la palabra de un buen corazón un montón de cosas puedo hablar bien y que no está todos los días todo el día tratando de entretener a la gente sino que quiere realmente alimentar la palabra y con buena solvencia sin embargo ¿cómo será hoy la cosa en los que están del otro lado de la pantalla y nosotros podemos verlo porque tenemos la tecnología que nos puede decir los que salen y los que entran los que salen y los que entran es como si en el día de hoy domingo en la reunión aquí en el templo central en la reunión que duraría una hora las personas están en la reunión cinco minutos y se van al baño se van al patio se van a la vereda ahí se salió al baño entonces ¿cuánta gente realmente dice no yo me siento porque el domingo me va a hablar mi pastor porque yo necesito oír la palabra yo necesito recibir yo necesito recibir la revelación necesito recibir el consejo o nutrirme de la palabra para seguir creciendo y evolucionando hoy lamentablemente son pocas las personas que dedican una hora para decir bueno o sea me beneficio con no gastar el dinero en el colectivo en el remis en el taxi combustible en el auto hasta no llevo la ofrenda y si pasan el alfolí hasta me salvo de eso sin embargo no están una hora escuchando y porque tengo que hacer al estilo Marta tengo que hacer cosas y aún no se sientan para decir yo no voy a decir quién porque no quiero hacerle publicidad no tendría problema en hacerlo pero mis hijos saben y mis nietos que son los que vienen a hacer pijamada a mi casa conmigo saben que tal día a tal hora yo no estoy para nadie ¿por qué? porque yo me siento a escuchar la palabra a buscarlo como la plata a escudriñarlo como un tesoro entonces a mí no inclusive Alfredo Graciano viene a mi casa y lo voy a sentar para que escuche ajá muy importante entonces claro eso es lo que debería hacer todo el mundo entonces eso le va a enriquecer y le va a fortalecer el dueño de este programa es usted vos sabés que no sabemos hacer y la gente de la iglesia del arte del espíritu conoce bien que yo no soy de hacer mucha publicidad pantomima de decir miren que esto muchos hasta preguntan justo sobre la hora ¿hay culto? y ustedes saben que los miércoles clavado hay y los domingos 20 horas ahí está yo no no hay una necesidad de estar diciéndote continuamente miren que nos volvemos a juntar señores hay un compromiso y el compromiso es con el señor y es necesario que ese compromiso no solamente nos hagamos valer nosotros mismos por el compromiso asumido sino porque hay un dios que se merece honra gloria respeto y alabanza y viene de los luminares como vos y yo de aquellos que realmente decimos hoy yo en mi casa nos dedicaremos a servir al señor y que que bueno que en esta noche te hayas dedicado nos hayas acompañado que podamos tener estos minutos para decir que que lindo sentir aún más su presencia yo no sé cómo estás vos allí pero hay una presencia tan especial que nos está rodeando en este lugar pedimos al señor a su a su gracia que donde estés puedas sentir ese abrazo de amor esa omnipotencia que te abraza como como la sombra del omnipotente que empieza a cautivarte en esta noche la sabiduría del señor pueda estar para con tu vida para que te sepas conducir para que sepas caminar para que realmente puedas decir y que él como un papá pueda hablarte como a ese nenito a ese hijo mimado hijito hijito para no te equivoques más no vivas más de la frustración es tiempo que realmente entiendas que si haces lo que yo te pido vas a empezar a vivir cosas que nunca antes en tu vida has vivido y que lindo pastor que lindo que podamos en esta noche hablar de un tema como este no dar lugar absolutamente a nada más que a crecer en el señor porque ambos tenemos tantos errores que si no nos dedicamos a esto quien nos perfeccionaría la perfección del señor es misericordia pura por eso esta palabra que en esta noche el señor nos lleva primeramente para nosotros y segundo para este público que realmente también es gran necesitado si lo buscar es como la plata y lo escudriñar es como los tesoros recién ahí vas a empezar a entender lo que es el temor al señor tenés algo más para decir hay mucho pero o sea hemos alterado un poco lo que es el formato de llevar no sé un hilo conductor del pasaje número 2 pero me voy a detener en leer el texto según la versión NBI era ¿no? si la NBI dice el verso 3 si llamas a la inteligencia y pides discernimiento llamas y pedís yo suelo llamar y suelo pedir tengo esa esa particularidad suelo llamar y suelo pedir y dice a continuación si la buscas como a la plata como un tesoro escondido entonces comprenderás el temor del señor recién ahí comprenderás lo que vale la fortuna el gran este digamos precio que significa tener realmente a Dios y el temor de Dios en uno también dice el verso 6 porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios a mí me encanta escuchar a hombres sabios o conocedores y me quedaría horas escuchándolo pero que mejor que poder recibir la sabiduría del que es la sabiduría Dios Dios no tiene sabiduría Dios es la sabiduría entonces escudriñar la palabra y tomar el consejo de Dios para nuestra vida es o sea no hay mayor éxito que ese y en estos tiempos difíciles de cuarentena es donde más la gente se tiene que arraigar a Dios yo termino pastor porque ya sé nos están haciendo los minutos diciéndole a todos en este tiempo donde yo veo la diferencia se ha hecho como una grieta entre los que aprovecharon esta estar en la cuarentena en buscar más a Dios llenarse más de Dios acercarse más a Dios y potenciarse más en Dios y aquellos que se han venido abajo se ha notado mucho eso entonces quiero decirte no sabemos cuándo esto va a terminar pero una cosa sí tengo por cierto que mientras dure la angustia la adversidad en el mundo hay una promesa dice que la gracia de Dios y su espíritu estarán con nosotros que nos va a dar aliento fuerza valor y bueno la Biblia dice que el que pide lo va a tener entonces no hay que bajar los brazos cuando encuentres la sabiduría átala a tu cuello dice y no la vendas no vendas por nada no canje no la entregues no la entregues no diluyas tus principios cuando entiendas que Dios está amándote abrazándote así que gracias en esta noche se nos va el tiempo realmente podemos ver este un hermoso público que nos ha acompañado en esta noche y en en esta actitud de agradecimiento queremos bendecirlos queremos orar por tu vida queremos desde aquí desde la zona de Morón provincia de Buenos Aires para toda la Argentina estamos viendo gente de Córdoba de Mendoza de otras provincias que esto es lo que alcanza y cuantos más van a ver después que termine este vivo que importante y vamos a orar podemos orar si podemos orar pastor si vamos a hacer una oración y que bueno que en esta noche puedas puedas alcanzarlo así que quien mejor que el invitado en esta noche que pueda finalizar con esta oración es tan grato Dios mío estar ligados puedo lograr notar y ver y percibir de que hay tantas personas que quieren hoy levantar la cabeza después de haberse sentido frustrados derrotados desalentados algunos que han tenido miedos y no supieron cómo superar y hoy esta señor esta palabra les ha motivado a romper con esas estructuras o esas ataduras y poder levantarse señor yo sé que todos somos experimentados en quebrantos en dolores en tropiezos pero nadie como el señor que fue experimentado en dolores y quebrantos puede darnos la salida y oro para que en el nombre de Jesús se han derribado todos los argumentos para que nada ni nadie detenga a aquellas personas que quieren volver a mirar hacia el frente que quieren levantarse que quieren arraigarse en Dios que quieren salir a flote sean señor bendecidos sean renovados restaurados y que la unción del Espíritu Santo los llene los llene los cubra como señor tu palabra dice como la gallina cubre sus polluelos así sea tu gloria tu gracia manifestándose sobre cada una de las personas en el nombre de Jesús gracias señor te agradecemos y que esta fuerza que nos une esta sabiduría que nos conglomera que nos hace estar juntos a todos por igual la luz empieza a abrir el ojo de nuestro entendimiento y renovar el espíritu de nuestra mente para que podamos en tu palabra recrearnos y sentir esa dulzura como lo decía el salmista cuán grata es tu palabra me es más dulce que la miel a mi boca que Dios te bendiga en esta noche gracias por estar acompañándonos y que esta palabra haya impactado tan fuertemente sobre tu vida y tu corazón para que nuevamente la luz de Cristo brille en cada rincón que te ha tocado estar que Dios te bendiga Dios te bendiga gracias gracias a ti gracias a toda la gente que se ha conectado y muchos que son conocidos y eso me alegra así que un abrazo para todos y Dios me los guarde Dios te bendiga Dios te bendiga